Esta es la Nota del Día. Buenos días, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días para toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, contar en principio cuándo es que reciben esta comunicación, cómo ha sido la asistencia. Sí, recibo un llamado al cuartel informando de un accidente vehicular ahí en la ruta 5, kilómetro 83 aproximadamente, donde estaban involucrados cuatro vehículos. Se desplazaron dos unidades hacia el lugar y, bueno, una de las personas estaba atrapada dentro del vehículo, no con muchas lesiones, pero se procedió al rescate con todo este tipo de movilización. Aparentemente, ¿cómo es que habría acontecido? ¿Cómo fue esta colisión y cuatro vehículos? ¿Más o menos de similares características los vehículos o alguno de gran porte? Está involucrado un camión de mediodoporte y dos tantos vehículos chicos. Eso lo va a establecer la del peritaje, bien no tenemos la información de cómo sucedió. Quedó en el lugar la policía y, bueno, va a hacer las actuaciones que tienen. ¿Solamente la persona que se encontraba así atrapada en el vehículo fue la que tuvo un tipo de lesiones o las otras personas también? Fue derivada por la ambulancia acá de la cooperativa, otra persona más, que tenía dolores lumbares y cervicales, para una mayor información ahí en el hospital. Iban a ser más hasta antes. Claro. Y también, o sea, fue todo de impacto más bien frontal, hubo tumbos, digamos. Y no, ahí el más involucrado es un autosedán que recibió un impacto trasero y después se desplazó y chocó contra otro vehículo que venía de frente. Pero bueno, las lesiones a simple vista no eran graves. Claro. ¿Más o menos la cantidad personal que estuvo abocado en esta situación, considerando que fueron varios los vehículos sinestrados? Sí, estuvieron involucrados varias instituciones, pues tuvo la policía local, el personal del DUAR, gente de tránsito, las ambulancias del sistema mutual de la cooperativa y bomberos. Asistió con 10 bomberos, más de dos unidades que estaban. ¿Y las personas que se vieron involucradas en el sinistro son oriundas de Villacnaverano, de la zona? Eso quedó en la formación. Hay algunos que, una persona creo que es Villacnaverano y las otras son de la localidad de acá del Valle. Claro. Así es, más o menos todo el operativo, que también imagino que el personal de tránsito tuvo que allí parar la circulación y generar. Sí, es un horario pico, ¿no? Hay mucho movimiento en la Ruta 5 en este horario, igual que a la mañana temprano. Bueno, había muchos vehículos y bueno, estuvo trabajando el personal de tránsito junto con la policía y para habilitar lo más rápido posible la ruta. En el momento que nosotros retornamos al cuartel, quedó la policía con el tema de tránsito y bueno, para también desplazar los vehículos, supongo que a las comisarías. Claro. Así que más o menos en el caso de los bomberos, que asistieron con dos dotaciones y implementaron también toda la movilización con unos 11 bomberos, más o menos. 11 bomberos en total, sí. Dos vehículos pesados y 11 bomberos. Y las ambulancias, fueron dos ambulancias que fueron convocadas por la policía. Exacto. Bien, ¿algún detalle más como para agregar? No, no, es solo más que se cuide mucho la ruta, que la verdad que está bastante, con mucho tránsito en ese horario pico, cuando después de dar el esperitaje de la policía, de ver qué es lo que sucedió bien. Muchísimas gracias por esta comunicación. Estamos, nos vemos. Muy buen día. Hasta pronto. Buen día, hasta luego. Así conversamos con el subcomisario Roberto Ramírez, del cuartel de bomberos de Villa General Bigrano, los detalles en cuanto a esta asistencia sobre este siniestro vehicular, sobre la ruta provincial 5, kilómetro 83, en horas de la mañana de hoy, alrededor de las 11 y cuarto, precisamente de este jueves 24 de octubre. Así que se están analizando, por supuesto, las causas del siniestro, cuatro vehículos involucrados y una de las personas que quedó atrapada allí en uno de los vehículos, por eso también la asistencia personal de las ambulancias y demás. Esta fue la Nota del Día.